bueno pues de nuevo en un vídeo más en esta ocasión tenemos a samsung white de con lucian aquí aquí presente tenemos a billy lord con llana de sub tenemos a eco de jungla tenemos a moñas con irelia y arriba tenemos allí de top como veis la partida chavales yo veo que vamos a ganar limpiamente además y si hacemos un invade vamos a empezar si jonquen yo voy para allá vamos aquí seguro que él se está haciendo el rojo ahora bueno no tengo mucho lag eh osea que guay vale vale eso está bien no jajaja madre mía que paliza nos vamos a llevar tú que el hobbas es español también jajaja ah que el hobbas está firmado con nosotros ok mira que me pierdo ya guau que fan de nada eco madre mía el santi tiene más sensibilidad en este rato que flipas vaya a ver si bien 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 sí 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 Se ha cargado eco, ¿no? Madre mía Joder, macho Espera, que la voy yo Lo bueno es que este Zed no sabe Contrar la sombra ni nada, ¿eh? Por eso lleva a curar, tío Joder, ya está Lo mato ya Y nos quitamos de problema Lo malo es que no me estoy dejando farmear El puto Joder ¿Me puedo dejar de pegarme o es que ayer? Por favor Voy, 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 voy Oye, creo que me he puesto La runa mal incluso Mégalo Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo, míralo ¿Dónde está Zed? La Kali está en el arbusto, este Me da igual Me da igual, soy muy chulito Ahí va, os mata los dos Y ya estáis, acaba la tontería ¿Qué, no Kali? Qué va Esta tía no está Mira esto, tío Fede, te estoy viendo A por ser me tiran cuando tire la sombra Ya está No te pongas tan Lugru, ve Lugru ¡Uuuh! Quita niña Ay, güey, güey, ni te Madre, mira el G, mira el G ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? Tío, este ratón nos mola, eh. ¿Cuál dice la Sandy? ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Ay, guau! ¡Qué mal la ha tirado, tío! ¡Qué mal! La ha tirado fatal. El papa niño. Pongo esto arriba. Madre mía, qué asco de farm que llevo, tío. ¡Doy pena, tronco! ¡Doy pena! ¡Mira, mira! ¡Vamos a por este que se va! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Cuidado, eh! ¡Joder! ¡Puto Zed, macho! ¡Venga, va! Dí que sí, torre, dí que sí, dí que sí. Sí, sí, dí que sí. Me encanta más. ¡Ah! ¡Ah, tío! Perdona. Quería rebacarte la bebida. Niño, que te mató. ¡Buena esa! Si te avując, déjate. ¡Mira ahí esa! Mira ahí, mira ahí. Y a ver. ¿Con qué es mi, déjate? ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! Mira ahí, mira ahí. ¿Y qué pasa, mira? He estado media vida, acabo de venir de base. Venga. Tiene guarda ahí, eh. Voy a poner guarda aquí. Vale, vale. Por si viene allí. Por si se la juega allí. Algo apesta podrido por aquí. Madre. Si. Si. Si quieres quiera me... Ahí está. No te vas a ir la idea. Un pedín de nada, la verdad. Se puede jugar. Se puede jugar. No se nota mucho, ¿no? No, no se nota. Va un poquito retrasado, pero no tanto. Vale, vale. Eso está bien. Me ayuda a Echo. No se nota. Que hago. Me limpio esto. Vamos a base, vamos a base. Ya tengo un par de espadas. Vale, bien, vamos a ver. Varus y... 17.53, tío. Joder, tío. ¿Qué pasó? Mira el farm a Varus Jimena por mi, ¿no? Lo has visto Todavía no, espera que estoy comprando Estoy viendo Míralo ¿Dónde está el G? 18 Y yo 53 Pobre tío Ahí va, mira el Varus ¿Qué haces? Mira el Varus Ah, ya tienes al G Guau, se va Buena G, buena Es S2, eh Ah, no, falta Kali aquí abajo Voy, voy, estaba llenando arriba Mira Kali, la di Ese tío no tiene flash, eh Oh, que buena Que bien lo ha hecho Es bastante bueno Uy, aquí se han ido a base Vamos a pushear, no pasa nada Es que el Lucian tiene Ay, mírale a este, si es que está aquí No pasa nada Ah, pero ya se ha pillado y se muere, eh Te lo digo Ah ¿Para qué te lanzo eso ahora? Está bien, no pasa nada Deliramos Ya ¿Qué le tienes? A Kali Bueno Esta no me muerto No pasa nada No pasa nada Pero, ¿no? Tío, soy el villano, tío Me va a dar ese Ese Garen me va a pegar con la ulti En toda la boca Vamos Cargare, encargare Venga, quédate el trinket rojo Eh, me estoy haciendo La ascensión Sí, sí, pero cámbiate el trinket El amarillo, cámbiatelo a rojo ¿Cómo el amarillo a rojo? Eso que es, tío El trinket, tío, el guard ese que tienes durante este rato Sí Ah, vale Y cómo me lo cambio a rojo Mira, cliquearle encima Al este, al que tienes Y ves que hay uno amarillo, un azul Y uno a rojo, pues cámbiate rojo Ah, vale Ahí, ahí Y ese te da visión sobre los guards enemigos Guay Cuidado, eh No está fe Son niveles 5 Y tú 7 Madre mía, eh Cómo se calientan estos, tío Anda, niño Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Venga, mañas Vente aquí a este arbustillo Creo que me han visto, eh No, solo que así juegan ellos Defensivo Todo el rato Vamos a por esta, tío Bueno, viene allí No tienes la ulti Joder, la Kali, la Kali está por ahí, tío Contrido a los huevos La Kali ahí La Kali ahí Bien, bien, bien Vente a por la Kali No, no, ya está, se ha ido Ya está, se ha ido Yo diría que... Se ve el Kali, tío ¿Qué? Me da la luz en los ojos No, no puedo ver la pantalla Vamos a hacer el Dragon King La luz, tío Mira, está Z, ahí Mira Cuidado Esa Hanna, cómo se salvó, no más Me voy a pasear Tú tienes mucha sensibilidad de esta vaina, eh Juego resiste ¿Eh? Juego resiste Es que es muy sensible Eso puede pasar Que va Divéale, divéale un poquito Divéale que ya llega Lucian No, pero si no se va a meter Este no va a jugar No, no, no tiene Cuidado por aquí arriba Cuidado por aquí arriba ¿Qué va? Si, si se mete Está en la mente Está en la mente Madre, están todos, tío Se me queda en tirar, eh Cuidado que a lo mejor, mira 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 el G Llego Vale, se te ha por mí Me matan, me matan Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale ¿Cuánto tienes la ulti, tío? En 40 La he tirado antes Para escapar yo Ah, va, va Y el eco, tío Podía venir Ah, que no tiene vida Va, tío, no pasa la venga Esto todavía se puede Pero se ha tirado un mazo de bien La Kali, eh O sea, se ha tirado un mazo de bien Se ha ido en la mierda Un poco Unas cuantas veces El Garen no está Y el Zed viene para abajo Sí No, está aquí, eh Ah, vale Vamos a tirar la sombra No, 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 no Ay, qué mal ¿Dónde es la ulti? Si se meterá acá, ahí Buah, me han visto, eh No, no, no No vengas Sí me han visto Sí me han visto porque Pero no vengas Mira, ¿ves? Me están viendo Pero no Ah Qué mal Qué mal Ando ya, tío Ya te gusta Hola Jaime, Jaime ¿Qué haces? Pues, pillar Ese escudo ahí Ha sido de los buenos El G está debajo El Zed está Se le ha ido Que viene, que viene Que viene Que viene Me encanta Dale, dale, dale Tú Me pegues Que no estoy, cabrones Venga, va, tío Ahora que me estás feando Mira, la línea Mira, la línea Ahí Sí, mira, tío Mi vida del cielo Caerá sobre ti Ha, ¿qué pasa? No, no 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 Oah Aquí me tiran torre El ser no está aquí Cuidado de abajo Atento, tiran torre y vamos a por él Sí Nos hacemos dragón Sí Venga Vamos por allá Pero tío, mira la torre, macho, que asco Espérate Ah, te doy vida, te doy vida con la ulti y me voy a base No, no, no te doy la ulti No, ahí me voy a base No, me voy a base Ah, vale, que sí, los dos Sí, 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 los dos Buena, buena Mira, Garen, mira Garen, como viene a reventarme Vamos a una idea Ven, Hanna Bye Madre mía Venga, hasta luego Yo lo siento por la vendida esa No, 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 no A ese te la llevado tú A ese te la llevado tú por la verdad Voy para allá Va, 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 va Me sueneo Vale, vale Vale, por rendición Madre mía Buena partida, gente Hola Buena partida para nosotros Buena partida rapidita para subir Bueno, chavales Nos despedimos Adiós, chavales Hasta la siguiente grabación Venga Hasta luego Adiós Adiós Adiós